vamos a ver otro vídeo de nuestro amigo entity infinity se llama no mires estas pinturas un caso de romín 5 urban spoke analog horror me encanta el error analógico y ese tipo sabe explicarlo muy bien así que a darle baby está muy alto me dicen los casos oficiales no resueltos son interesantes de analizar ya que tienen un aura de misterio e intriga muy grande dentro de todos los casos los que más destacan son los de asesinos seriales como el asesino del zodíaco ya que el destripador que hasta el día de hoy me gusta porque el caso de ya que el destripador es uno bastante curioso el hecho de que es de que es imposible saber quién es ya que el destripador ya de una buena vez es imposible no se puede y tuvieras no leo tiene que haber alguna forma en la cual podemos sacar la información no es que como todo el mundo quiere descubrir quién es ya que el destripador todo el mundo se lanza contra las pruebas de otras personas así que si alguien realmente logrado atinarlo alguna vez no importa porque alguien va a decir no estás equivocado por esto 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 yo tengo razón por la literal hemos llegado a ese punto todo el mundo quiere descubrir quién es ya que el destripador por lo tanto nadie puede descubrirlo fue tan no le pagaron ya que era una mujer y punto había una teoría que decía que ya que el destripador era una mujer no sé qué tanto avanzó pero vuelvo y repito eso es un caso muy curioso todos quieren tener razón por lo que todos están equivocados muchas veces el humano es el mayor monstruo de todos el más terrorífico y capaz de hacer cosas impensables para muchos de nosotros y es bajo esa premisa que traigo esta serie de terror analógico la cual considero bastante perturbadora una serie de asesinatos hórridos y un perpetrador del cual no se sabe nada excepto por una cosa una serie de pinturas hechas por él retratando los últimos momentos de sus víctimas el canal urban spook encontró una cantidad de cintas bhs las cuales nos contarán todo cintas encontradas en el sótano del edificio donde vive esta serie nos mostrará una faceta distinta de las típicas historias de terror analógico y comenzamos con la introducción yo me pensé que haga tirado para que pensara que era tammy rostros tienes crímenes hace seis meses la policía encontró tres pinturas colocadas en un área de almacenamiento abandonada cada una con un título referenciando los recientes asesinatos la primera víctima fue carla grey encontrada con 36 puñaladas en la cara y todos sus dientes extraídos en el reverso del primer cuadro estaba escrito el título dientes de carla esta es la pintura la segunda víctima fue jackie gram encontrada ahogada con 27 puñaladas en el perineo ella estaba viva durante el apuñalamiento su pintura se titula jackie flotando esta es la pintura la última víctima fue james miller encontrado con la cara arrancada y las muñecas abiertas la autopsia mostró que james estuvo vivo durante varios días sin su rostro la tercera pintura se llamó el rostro secreto de james esta es la pintura dos meses después se descubrieron varias pinturas más sin embargo la sequedad en los ojos los párpados son vitales imagina imagina tenerlos abiertos todo el tiempo durante días pero no es haber perdido la cara sí los títulos de éstas no parecían estar conectados con ningún caso conocido salchipapo aquí están los otros cuadros y sus títulos tom el muñeco de cera la cara secreta de lisa jimmy colgando cory el juguete sexual daniel después del fuego la última mirada de jennifer grita maggie grita después de hacer público el caso y compartir las pinturas con la esperanza de salvar a cualquiera que pudiera estar representado la policía recibió tres fotos por correo todas ellas también con título las fotos parecen representar a las víctimas james miller jackie graham y jimmy si alguien sabe algo de estas fotos o pinturas por favor contactar al número en pantalla una pintura final titulada autorretrato fue encontrada hace dos días esta es la pintura yo si lo dejan y desgraciado no le hagas en los ojos ah ok me siento bastante incómodo y no sé muy bien cómo reaccionar a eso aparte de reírme wow en gran medida el caso que la policía está tratando de resolver sin embargo es bastante difícil el criminal es bastante listo y se burla de los cuerpos del orden al pintar a sus víctimas es una declaración de que él puede hacer lo que quiera que nadie lo detendrá nadie detendrá su obra más bien admiren la una mente tan retorcida que su propio autorretrato es perturbador se autodenomina monstruo y lo más inquietante es el paradero de las personas de las cuales tenemos cuadros pero no los cuerpos sin embargo iremos viendo cómo es que el asesino va dejando rastros fáciles de seguir hacia sus víctimas como se dejará en claro en el siguiente vídeo es muy full green sí el faro en el cual desaparece el oficial de policía bill collins junto con su esposa y sus dos hijas una de ellas encontrada en el ático colgada luego de un tiempo se encontró el carro de los collins cerca del mar ahí se halló la pintura llamada ángel de cuello largo ángel era el nombre de la niña ahora por qué dije que el asesino dejó rastros fáciles de seguir porque cerca del carro se hallaba un faro viejo el cual tenía una pintura extraña en la puerta y dentro la policía se encontró con escenas horribles primero se halló el cuerpo de un chico desaparecido daniel williams el cual parecía estar carbonizado y no le suena a que hemos escuchado ese nombre antes daniel después del fuego aparte de ese cadáver se encontró también otros dos cuerpos el de misa white no de guión bajos fenec no pudo resistirse perrito en tacita god hola gracias por la descripción está duro eh está bastante duro de ver y el de su hija y también el resto de la familia del policía desaparecido molidos y metidos en un barril y junto a los restos había una serie de fotografías eh momos si de verdad diera miedo por último había una cuarta foto que mostraba una cara desconocida esta es al parecer la cara del criminal de este caso dejada de manera intencional pero ¿por qué? ¿es algún tipo de intimidación a los involucrados en el caso? ya que parece que ahora las víctimas son los policías y sus familiares oh fuck este caso tuvo más avances como se nos informa en el tercer video de nombre en las paredes en las paredes se nos dice que dos gemelos Cory Beck y Margaret Beck se reportaron como desaparecidos durante muchos días y luego de 15 días se encontraron sus cuerpos dentro de una fábrica de papel abandonada pero el cómo se los encontró hizo vomitar a los detectives ya que los niños estaban partidos a la mitad cada uno y fueron unidos cosiéndolos de manera bastante escueta la parte superior del cadáver de Margaret junto a la parte inferior del cadáver de Cory el resto de los cuerpos nunca fueron encontrados el cuello y la mandíbula de Margaret estaban rotos en varios lugares long neck no un ladrillo de arcilla habría sido empujado y violentado por su garganta what the fuck es muy Conrad Gourge la palabra carne había sido escrita en el ladrillo las partes íntimas de Cory fueron desgarradas tirando con fuerza anuncio perrito ok solo por esta vez investigar sobre las desapariciones la policía se enteró que Cory tuvo un incidente en una cabaña abandonada en el bosque cerca del lago Tiger al parecer unos amigos de él lo retaron a entrar Cory lo hizo armado con una cámara la cosa es que algo sucedió dentro y estos amigos vieron a Cory salir corriendo gritando y con el brazo maltratado con respecto a los últimos momentos de Cory su pintura es bastante explícita cuando la policía revisó la casa se encontró con aberturas entre las paredes ahí se halló la cámara de Cory él la tiró al momento de correr y de las fotos tomadas se hace un hallazgo una cara es Conrad Kurs al no tener mucha idea de cómo hallar al sospechoso la policía emite un aviso de alerta sobre cualquier tipo de información y que por favor se llamase a este número en pantalla es así como estas cintas se dieron a conocer la policía las transmitió en televisión para que la población tenga mucho cuidado en este punto se intuye que el asesino se molestó más con las fuerzas del orden y sus acciones siguientes se ven evidenciadas en el video número 4 La Pista La Pista El investigador privado Sean Cain ¡Ay! Infinity hiciste esa madre a propósito ¡Te odio! Me asusté un poquito ha estado ayudando a la policía a localizar víctimas relacionadas con varias pinturas el último cuerpo que encontró antes de su desaparición fue el cuerpo de Tom Harris Ok El asesino había trepado por la tubería de drenaje hasta el tercer piso y entró al apartamento de Tom a través de la ventana de su dormitorio En la sala se encontró un montón de cera de vela endurecida ¡Oh! Y dentro de esta pila de cera estaba el cuerpo de Tom Harris La causa de muerte fue asfixia ¿De dónde sacó tanto? ¡Wow! ¡Esto! Le habían cortado los brazos y los párpados ¡Fuck! Un tercer brazo se encontró dentro de la pila de cera Aún no sabemos a quién pertenece este brazo Tom Harris Tom con el muñeco de cera Una semana después el detective Sean desapareció de su casa Los vecinos de Sean avisaron a la policía después de escuchar a su perro ladrar durante más de nueve horas Dentro la policía encontró una escena horrible Otra más Las piernas de la perra estaban rotas y aunque deshidratada y sufriendo ella todavía estaba viva Se encontró rastros de sangre Conrad después de un atacazo artístico supongo Conrad si hubiera sido más amigo de Fulgrim La única pista que la policía pudo encontrar fue que Sean parecía haber pintado deliberadamente el número 2 en el marco de la puerta con su propia sangre Dentro de las habitaciones de Sean la policía encontró una nueva pintura titulada que se parece claramente a él Este es el cuadro y su título El hombre en las cañerías El perpetrador había entrado a la casa de Sean a través del sótano Por suerte él instaló una cámara de vigilancia unos días antes A pesar de que la cámara había sido destruida todavía capturó una foto del asaltante Aquí se viene otra foto absolutamente horrible y completamente impactante ¿verdad? ¿es humano? ¿o estaba usando una máscara? Kinky Kong Sí Han pasado muchas cosas en esta cinta Primero el hallazgo del cuerpo de Tom Harris que es otra de las personas pintadas y registradas en el primer video Tom el muñeco de cera Segundo el tercer brazo dentro de la cera que quizás sea el verso de Corey recordemos que sus amigos lo vieron huyendo con el brazo magullado cuando se estaba investigando su expediente y tercero la desaparición del detective Sean Kane quien descubrió la localización del cuerpo de Tom el asesino entró a su casa y lo raptó Sean en sus últimos momentos escribió un número 2 en la pared de esta acción es que se generaron algunas teorías como que el 2 representaba la cantidad de asesinos que son realidad esto se basa en que comparado con las fotos del asesino en anteriores videos con la de este video se ven diferencias como si fueran distintas personas pero de alguna manera esta teoría no me convence otra suposición es que el asesino usó la cara de una de las víctimas tiene sentido concretamente la segunda a la que le sacó el rostro Lisa White la madre encontrada en el faro es por eso que el detective puso el número 2 de la segunda cara arrancada y en la última foto tomada pareciera que en efecto el asesino llevase una máscara de carne con respecto al cuerpo del detective es posible que se encuentre en alguna tubería ya que la pintura que el asesino hizo hace referencia a eso hasta el momento estos son todos los videos en el canal Urban Spook y todavía faltan los informes sobre el resto de pinturas de las cuales no tenemos ninguna otra información como dije en un inicio el humano es uno de los mayores monstruos así que tengan mucho cuidado amigos míos uff wow ok eso ha estado eso ha sido innecesariamente turbio uff uff a no un guión bajo crc me quiere por x100 ya que nadie planea ver el video del pollo les dejo alguien de un portugués que cosa que pollo alguien río portugués alguien de un portugués ok después lo veo uff durísimo durísimo de ver durísimo de procesar esas imágenes han estado muy 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 bien hechas una vez más el concepto de que el humano la persona normal es el peor monstruo de todos es cierto porque hasta el día de hoy ya dejando de lado Jack el destripador que por lo menos tenemos la excusa de que bueno fue lo que pasó hace muchísimo tiempo así que difícil era ver la cosa otras cosas como el asesino del zodiaco y demás son gente que realmente nunca hemos encontrado que mataron a personas de manera muy violenta y no tenemos ni la menor idea de quienes eran ¿sabes? o sea mientras estamos hablando existen personas que han cometido las peores acciones posibles han cometido los peores crímenes imaginables y están libres ya no por problemas de la ley ni nada por el estilo sino que directamente no los podemos atrapar porque son demasiado inteligentes o demasiado precavidos o y eso da miedo eso da miedo de que hay personas que saben perfectamente cómo evitar la ley que están allá afuera y nunca vas a saber qué está pasando es hasta cierto punto el miedo que daba Akira Yoshikage sí perdón que de repente cambiemos a yoyos pero el concepto de nunca sabes lo que está haciendo tu vecino nunca sabes lo que está haciendo la persona que vive al lado ese sujeto que te dio el hola buenas tardes el día de hoy puede ser un psicópata leo 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 ya sale un nuevo video en el canal urbans puk además de estos yes yes is no no